Bien, entonces, como les dije, vamos a resolver un problema donde estas pérdidas viscosas las vamos a calcular muy similar a lo que aprendimos hoy día, pero hoy día sabemos de dónde viene ese término de longitud y de diámetro, ¿cierto? Y podemos inferir que ese 0.02 es en realidad el coeficiente de fricción de Fanning. No sé si lo ven. Esta es la expresión para pérdidas viscosas a través de tuberías, hay un coeficiente de fricción de Fanning, ¿cierto? Que se saca un diagrama de Moody, está la longitud total de la tubería, el diámetro de la tubería y la velocidad al cuadrado partido en 2G, que es justamente lo que está acá. No se nota muy bien porque... Porque quizás podría haber ocupado un L partido en D, pero en fin. Pero si se fijan ese 0.02 sería el coeficiente de fricción. Bien, un fluido se mueve desde el estanque 1 hacia el estanque 2. Aquí está el dibujo, está bien pequeño, pero ahí está, ¿ya? Ese es el sistema que vamos a estudiar. Con un caudal de 0.01 metros cúbicos por segundo a través de un sistema de cañería de 20 metros de largo y un diámetro de 4 centímetros. Desde el tanque 1 hacia el tanque 2 existe una ganancia de altura de 15 metros, ¿cierto? Y ambos estanques tienen un nivel de 2 metros cada uno. Una bomba de 1 HP que funciona con un 60% de eficiencia es ubicada a 5 metros del primer estanque. La disipación viscosa en el sistema puede ser descrito a través de la siguiente correlación, que es esa que está ahí, delta H, donde él es el largo del trayecto de la cañería y de su diámetro, y encuentra la diferencia de presión entre la superficie del estanque 1 y la succión de la bomba. Luego, entre la succión y la descarga de la bomba, y luego entre la descarga de la bomba y la superficie del estanque. ¿Ya? Este es nuestro dibujo. La bomba está ubicada a 5 metros de este estanque, y hay una diferencia de elevación de 15 metros entre la base de ambos estanques, ¿ya? Y ambos estanques tienen un nivel de líquido en su interior que es de 2 metros. O de fluido, bueno, es líquido. Entonces, podemos definir tres puntos, ¿ya? Podemos definir, no sé si necesitan copiar el enunciado antes de partir con la resolución. Bien, entonces, aquí en este dibujo podemos definir tres puntos. El punto 1, que la vamos a definir en la superficie del estanque 1. Vamos a definir un punto 2 en la superficie del estanque 2. Vamos a definir un punto 3 en la succión de la bomba y un punto 4 en la descarga de la bomba, ¿ya? Lo primero que vamos a calcular... Ya, vamos a calcular la caída de presión, que es lo que nos piden en la parte B. Perdón, en la parte A nos piden la caída de presión entre la superficie del estanque, que es decir, entre el punto 1 y la succión de la bomba, que es el punto 2. ¿Sí? No sé si se ve muy pequeño el dibujo. Bien, y lo que nosotros hacemos es utilizar la ecuación de Bernoulli con estos componentes de la bomba y las pérdidas de carga por fricción, ¿cierto? Si ustedes se fijan, y yo escribo esta... Perdón, puse punto 2 acá. Entre el punto 1 y el punto 3, no hay bomba, ¿ya? En la succión de la bomba aún no hay bomba. Por lo tanto, voy a escribir la ecuación completa que se utiliza para pérdida de carga. O sea, la ecuación de Bernoulli. Esto es lo que yo me acuerdo. Si alguien se da cuenta que hay algo erróneo, por favor que me avise. Tengo la presión 1 partido en rogé, o gamma, que suele utilizar el profesor Jorge, más la velocidad 1 al cuadrado partido en 2g, más z1, más un h de... No me acuerdo dónde va el h de la bomba. Los que lo recuerden, por favor, si me lo indican. Ahí mismo, profe. Aquí, ¿cierto? El h de la bomba va acá. Y esto es igual a p2 partido en rogé. Bueno, igual es irrelevante porque se va a ir, pero quiero anotar la ecuación correcta. B2 al cuadrado partido en 2g, más z2, más un h de una turbina, más el hl. ¿Cierto? Este hl, que es el delta h que comenta el profesor Jorge. Primero, entre el tramo 1 y 3, no hay ni bomba ni turbina, por lo tanto esos dos h se van. ¿Cierto? ¿Qué más? La presión 1 es equivalente a la presión atmosférica. Ya, pero nos piden la caída de presión, entonces lo que nos piden es el delta P, es decir, P2 menos P1. Así es que ese dato es un poco, digamos que inservible en este momento. Lo que sí, la velocidad 1, si yo estoy en una superficie de un estanque que es lo suficientemente grande, la velocidad que estoy considerando es la velocidad de descenso. Como el tanque es tan grande, esta velocidad se hace aproximadamente cero. Por lo tanto, este término es despreciable. El Z1, si nosotros miramos esta estructura, el Z1 es igual a dos metros. ¿Ya? Por otro lado, tenemos que el P2 es desconocido, ¿cierto? La velocidad sub 2 es la velocidad asociada a la tubería de succión. Es decir, si nosotros conocemos el flujo volumétrico y conocemos el diámetro de la tubería, podemos calcular esta velocidad 2. ¿Se acuerdan cómo? Voy a ocupar el término flujo volumétrico como un B punto. Y esto está en flujo volumétrico metros cúbicos por segundo, por ejemplo. Y si yo lo divido por el área de la sección transversal, que podría estar en metros al cuadrado, me queda una velocidad en metros partido en segundo. ¿Cierto? Entonces, voy a ver si tengo un flujo volumétrico caudal. 0,01 metros cúbicos por segundo. El B punto es igual a 0,01 metros cúbicos por segundo. Tuberías. Diámetro 4 centímetros. ¿Cierto? Diámetro 4 centímetros. Y 4 centímetros equivale a 0,04 metros. ¿Cierto? Entonces, con esa información yo puedo calcular esa velocidad 2, que la necesito y la voy a calcular. La velocidad va a ser este B punto partido en pi por D al cuadrado cuartos. Es decir, 4 por 0,01 dividido en pi por 0,04 al cuadrado. Y esto me va a quedar en metros partido en segundo. 4 por 0,01 dividido en pi por 0,04 al cuadrado. No sé cuánto les da a ustedes. A mí me da 7,96 metros partido en segundo. ¿Sí? Sí. Súper. Bien. Esta sería la velocidad 2. Entonces, que también conocemos. Y el Z2. El Z2, en este caso, nosotros estamos aplicándolo al punto 3. Si se fijan, ese Z2 es 0, porque estábamos considerando que la altura del estanque 1 era de 2 metros desde la base, que es donde está la bomba. Entonces, este término Z2 también es 0. Y el término HL lo dan en el enunciado, se calcula como 0,02 por L partido en D por B cuadrado partido en 2G. El HL es igual a 0,02 por la longitud de esta tubería partido en el diámetro por la velocidad al cuadrado partido en 2G. Bien. Ahora, pregunta. Si lo que yo estoy haciendo es calcular la esta pérdida de descarga viscosa en este punto, ¿qué longitud de la tubería es la que me sirve? Nos dicen que tengo una tubería de 20 es una tubería de 20 metros de largo donde existe una ganancia de 15 metros y que existe una distancia entre la bomba y el estanque uno de 5 metros. Si yo quiero calcular esta pérdida viscosa, ya sé, ya entendí que el diámetro de carga y descarga parece ser el mismo. Ya no nos indican que haya una una diferencia de de este del diámetro de la tubería antes y después de la de la bomba, o sea, de carga y descarga, por lo tanto, la velocidad no debiera variar, ¿cierto? Porque la velocidad depende del flujo volumétrico y del área de la sección transversal de la tubería, esta velocidad no varía dentro del sistema de tuberías. El diámetro entonces acá que tengo que ocupar es el diámetro de la tubería que sería 0,04 metros y la longitud de esta tubería, ¿cuál es la longitud que debiera utilizar? ¿Cinco? Cinco metros. Sí, porque estoy analizando esta parte del sistema, es como si el resto no existiera. Entonces, es claro que es cinco metros. Entonces, el HL para nuestro caso sería 0,02 L cinco metros, estos eran metros también, partido en D que es 0,04 por la velocidad al cuadrado que es 7,96 al cuadrado partido en dos por 9,8 yo voy voy a hacer acá al lado el cálculo de las unidades. Claramente L partido en D es adimensional pero B cuadrado es metros cuadrados partido en segundo cuadrado y G es metros partido en segundo cuadrado por lo tanto este término que es el que le da las unidades a este HL queda en metros entonces la pérdida de carga por estos efectos viscosos es 0,02 por 5 dividido en 0,04 por 7,96 al cuadrado dividido en 2 por 9,8 no sé cuánto les da a ustedes esa pérdida de discosa a mí me dio 8,08 súper a mí también 8,08 metros recuerden siempre las unidades ya volvamos entonces a nuestra ecuación inicial la voy a escribir de nuevo de 1 p1 partido en ro g más z1 es igual a p2 partido en ro g más b2 al cuadrado partido en 2 g más hl sí y de aquí entonces nosotros tenemos que despejar este p2 menos p1 que es la pérdida de la diferencia de presión la caída de presión entonces reacomodamos p2 menos p1 va a ser igual a p2 menos p1 pasa el z1 menos voy a abrir un paréntesis me voy a dejar un espacio porque va a ser ro g factor de p2 menos p1 z1 menos b2 al cuadrado partido en 2 g menos hl cierto es decir ro asumimos la densidad del agua mil kilogramos por metro cúbico porque no nos dicen que fuera otro fluido cierto pero creo que no por g 9,8 metros partido en el segundo cuadrado el z1 era 2 metros menos velocidad 2 al cuadrado que es la velocidad al interior de la tubería 7,96 al cuadrado metros cuadrados partido en segundo cuadrado partido en 2 por 9,8 metros partido en segundo cuadrado y entonces este término nos queda en metros menos hl que es 8,08 metros y ahí está todo en metros y la caída de presión nos va a quedar en kilogramos metro partido en segundo cuadrado eso es newton partido en metro cuadrado eso es pascal cierto cuánto les da esta caída de presión ya no sé cuánto les da a ustedes no sé si estará bien pero me dio menos 91.264 y parece que se está bien yo calculé y me dio otra cosa pero parece que lo que calculaste tú está bien me lo repites me dio menos 91.264 coma 8 y eso en qué unidad está en pascales cierto claro es decir menos 91 coma 26 kilopascales ya y nos da negativo porque es una caída de presión la presión en el punto 2 es menor que la presión en el punto 1 cierto y si se fijan esta caída de presión es menor que la presión atmosférica por si por si por si les parece un punto un número grande recuerden que la presión atmosférica es 101 coma 2 kilopascales ya entonces no es una caída de presión que uno piense así como un número tan grande ya bien alguna duda con este primer cálculo no ya pasemos a la segunda entonces que es la pérdida de carga entre la succión y la descarga de la bomba acá voy a escribir de nuevo la ecuación completa p1 partido en rojé más velocidad 1 al cuadrado partido en 2g más z1 más h bomba creo que aquí va el h de la bomba es igual a p2 partido en rojé más b2 al cuadrado partido en 2g más z2 más h de turbina más hl claramente no hay turbina sin embargo si hay bomba cierto porque justo es entre la carga y descarga de la bomba por lo tanto este h bomba ahora no lo podemos despreciar y lo que nos están pidiendo es el p2 menos el p1 por lo tanto tenemos que ver qué valores le asignamos al z1 al z2 y al hl qué creen ustedes cuál es el cuál sería nuestro z1 o si quieren podemos calcular el z2 menos el z1 al tiro bueno que en este caso sería entre los puntos 3 y 4 p3 velocidad 3 z3 la presión en el punto 3 p3 partido en rojé más b3 perdón b4 si ustedes ven este dibujo cuál sería el z1 o el z3 o el z3 aló me escuchan sí sería cero profe sí sería cero porque la bomba está como justo en la base entonces el z3 sería cero y el z4 ¿cómo creen también? también porque está tan cercana a la entrada de la bomba que esa diferencia de altura sería cero por lo tanto aquí también le vamos a colocar aproximadamente cero ahora podemos calcular el hl recuerden que el hl es 0,02 longitud de la tubería partido en diámetro por b cuadrado partido en 2g ¿qué longitud de tubería podríamos ocupar en este momento? les recuerdo ahí el dibujo lo mismo que la z3 o no? ¿cómo así? ¿no es cero? sí si estamos justo en la carga y descarga si nuestros puntos son justo carga y descarga ahí esa diferencia de longitudes es cero consulta este problema no lo habían resuelto ¿sí? no profe ah ya ya qué bueno entonces acá debido a que la longitud de esta tubería es aproximadamente cero esta pérdida de carga por efectos viscosos es cero ¿ya? y entonces lo que nos puede ser útil para calcular ah lo otro velocidades 3 y 4 ¿podemos determinar esas velocidades? recuerden que las velocidades las puedo calcular a partir del flujo volumétrico y del área de la sección transversal ¿puedo calcular de alguna forma acá el la velocidad en la tubería de carga y en la tubería de descarga? ¿qué creen ustedes? a ver a ver ¿quiénes están conectados? si es que alguien no sabe yo prefiero que me diga no sé a que no me digan nada porque no sé si ¿está Brenda Orellana? perdón ahí escuché a alguien no profe que lo voy a explicar no me acuerdo ya bien la velocidad de flujo en en una tubería yo la puedo calcular por ejemplo si conozco el flujo volumétrico que yo le llamo de punto y que esto está en metros cúbicos partido en segundo y conozco el área de la sección transversal de la tubería es decir si esto lo divido por el área de la sección transversal de la tubería y entonces me queda una velocidad de flujo lineal a través de la tubería en metros partido en segundo ¿cierto? bien entonces aquí estamos hablando de un flujo volumétrico que debido a que la densidad permanece constante podemos considerar que es el mismo flujo volumétrico ya flujo volumétrico constante el área de la tubería tenemos una tubería de carga y una tubería de descarga ¿sí? y en el enunciado nos dicen el sistema de cañerías tiene 20 metros de largo un diámetro de 4 centímetros y nos indican que la cañería que se utiliza en todo el sistema que une estos dos estanques tiene el mismo diámetro ¿ya? por lo tanto esta velocidad que habíamos calculado antes para la tubería de succión ¿cierto? esta que está acá es exactamente igual a la velocidad en la tubería de descarga ¿por qué? porque el flujo volumétrico es el mismo porque la densidad del fluido es el mismo y porque el área de la sección transversal de la tubería de descarga es igual al área de la sección transversal de la tubería de succión ¿se entiende? ¿sí? super entonces B3 es igual a B4 y por lo tanto estos términos se anulan porque B3 es igual a B4 voy a reacomodar esta ecuación lo que yo quiero es B4 menos B3 ¿cierto? B4 menos B3 va a ser igual a el Z3 ya se fue y el Z4 también el HL también se fue por lo tanto este B4 menos B3 va a ser igual al H de la bomba por Rho G ahora el H de la bomba ese tiene que estar en en unidades de metros ¿cierto? recuerden ustedes entonces que la potencia de la bomba es igual a Rho G Q por el H de la bomba ¿cierto? esa es una ecuación que nos tenemos que aprender donde Q en este caso es el flujo volumétrico este B punto que yo tengo acá entonces voy y nosotros tenemos un valor para ese W ¿cierto? y nos dicen que es está en HP nos dice que la bomba funciona con un HP y que además el 60% funciona con una eficiencia del 60% es decir que de este un HP que tiene que entregar la bomba solo entrega 0,6 HP ¿se entiende? sí super ya entonces SW es dato y es igual a 0,6 HP porque es lo que entrega la bomba por la eficiencia esto es igual a Rho G Q H bomba lo que voy a hacer es despejar el H de la bomba a partir de acá y lo voy a escribir en la otra ecuación H bomba es igual a 0,6 HP que vamos a tener que hacer cambios de unidades partido en Rho G por Q que es este B punto o el flujo volumétrico y ahora entonces voy a completar acá P4 menos P3 es igual al H de la bomba 0,6 HP partido en Rho G por Q y esto multiplicado por Rho G y entonces porque yo siempre les digo traten de trabajar primero algebraicamente para que no tengan que hacer cálculos de más porque justamente aquí por ejemplo se me va el Rho G y simplemente no tengo que preocuparme de hacer cambios de unidades ahí y entonces este flujo volumétrico está en metros cúbicos partido en segundo lo que tenemos que hacer es ese HP que es una unidad de potencia transformarlo en unidades del sistema internacional ya el cambio de unidades que yo tengo acá es que un HP equivale a 745,7 Newton por metro partido en segundo cierto donde Newton por metros yau yau partido en segundos watts ya ese es el cambio de unidades que tengo entonces vamos a calcular acá 0,6 HP partido en Q que no me acuerdo cuánto era era 0,01 metros cúbicos partido en segundo 0,01 metros cúbicos partido en segundo y voy a hacer el cambio unidades de un HP equivale a 745,7 Newton por metro partido en segundo se nos van los segundos se nos van los HP y nos queda en Newton partido en metro cuadrado y Newton partido en metro cuadrado es Pascal cierto fuerza partido en área punto 6 por 745,7 no sé cuánto les da a ustedes 4474,2 4474 4474 ahí me da 44,742 sí amigo me da eso ¿cuál? ¿lo que le dio al compañero o lo que me da a mí? no a usted 44,742 ya 44,742 pascales o 44,7 kilopascales sí esto es y si se fijan aquí la el punto 4 tiene una mayor presión que el punto 3 ¿y por qué pasa esto? porque entre medio había una bomba que lo que hace es impulsar el fluido ¿sí? ya y finalmente 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 vamos a calcular hoy perdón finalmente vamos a calcular la diferencia de presiones entre los puntos les voy a mostrar el dibujo entre el punto 4 y el punto 2 ¿ya? no sé si lo ven en realidad ahí está entre el punto 4 y el punto 2 esa diferencia de presiones vamos a calcular ahora ustedes pueden calcularla solos ¿saben cómo calcularla? después de todos los esfuerzos que hemos hecho no es terape 4 ¿cierto? me equivoqué P4 Z4 B4 y lo queremos contrastar con P2 P2 partión roje más Z2 más B2 al cuadrado partión 2G más H turbina más HL claramente no tenemos turbina ¿en este espacio tenemos bomba? no muy bien profe consulta dígame ¿podría subir un poco para ver un poco el ejercicio? ¿el enunciado? en la fórmula de arriba la primera ¿no se considera la pérdida de carga en la segunda parte? en la segunda parte lo que pasa es que esta pérdida de carga viscosa es esta que está acá y necesita una longitud de tubería para poder calcularla y cuando tenemos la bomba estamos haciendo el balance energético justo antes y después de la bomba por lo tanto básicamente no tenemos tubería entre medio por eso esa pérdida de carga se hizo cero de nada bien lo que yo necesito calcular es ¿cuál sería el valor de Z4? básicamente voy a ver si hago un dibujo decente tengo aquí una bomba una tubería y acá un estanque aquí esto es de 2 metros acá arriba está el punto 2 acá está el punto 4 esta longitud de tubería es de 15 metros creo permiso sí esa es toda la información ¿cuál sería el Z del punto 4? ¿cuál sería ¿cuál sería el Z del punto 4? el Z sub 4 exacto porque está en la base del del sistema que estoy estudiando hacia el lado ¿cuál sería la velocidad 4? la que se había calculado hace un rato super es la velocidad en la tubería de descarga que es la misma velocidad en la tubería de succión y esta velocidad la voy a buscar y es 7,96 7,96 metros partido en segundo ya tenemos la presión en el punto 2 que es la que queremos calcular ¿cuál sería el valor de Z2? el punto 2 que está aquí arribita del estanque 2 metros recuerden que estamos mirando el sistema completo 17 metros exactamente los 15 metros de tubería más los 2 metros de alto del estanque son 17 metros luego velocidad 2 la velocidad en este punto 2 que está acá ¿cuál sería esa velocidad? no cambiaría a cero o seguiría haciendo la misma dime tú ¿tiene sentido que sea 7,96? ¿tiene sentido que sea no no llegaría en reposo en ese en ese lado ¿no? exacto la velocidad en el punto 2 recuerden cuando ustedes están en un en un sistema muy grande esa velocidad en este punto 2 es en realidad la velocidad con la que el fluido sube en el estanque y esa velocidad se hace despreciable porque el estanque es muy grande entonces sí la velocidad es cero metros partido en segundo y el HL ese HL lo podemos calcular recuerden que el HL por enunciado es cero coma cero dos longitud partido en diámetro por velocidad al cuadrado partido en dos g esta velocidad es es la velocidad a través del sistema de tuberías esta longitud es la longitud de la tubería y ese diámetro es el diámetro de la tubería o sea este HL es la pérdida de carga a lo largo de esta tubería ya por lo tanto esto lo podemos calcular para un L igual a quince metros y para un diámetro igual a cuatro centímetros o cero coma cero cuatro metros y la velocidad es esta velocidad es la velocidad en el sistema de la tubería entonces lo podemos calcular no sé si alguien lo pudo calcular no sé si alguien lo pudo calcular no sé si alguien lo pudo calcular a mí me da veinticuatro coma dos metros si alguien que pueda corroborar entonces este Z4 se hizo cero este velocidad dos se hizo cero el HR es distinto de cero y entonces ahora yo puedo rearmar mi ecuación P2 menos P4 es lo que me interesa P2 menos P4 es lo que me interesa y va a ser y va a ser Ro G multiplicado por P2 menos P4 va a quedar B4 al cuadrado partiendo G menos Z2 menos Z2 y menos HL sí no sé si a ustedes les da lo mismo sí pero se me dio lo mismo de la chile súper entonces sería Ro agua mil kilogramos por metro cúbico por G que es nueve coma ocho metros partido en segundo cuadrado multiplicado por B4 al cuadrado B4 es siete coma noventa y seis metros partido en segundo al cuadrado dividido en dos por nueve coma ocho metros partido en segundo cuadrado entonces ese término me queda en metros menos Z2 que es diecisiete metros y menos HL que es veinticuatro coma dos metros y entonces P2 menos P4 va a ser mil por nueve punto ocho por siete punto siete punto noventa y seis al cuadrado dividido ocho menos diecisiete y menos veinticuatro punto dos ya a mí me da una diferencia de presión negativa tres setenta y dos kilopascales sí sí aquí tenemos una caída de presión entre el punto dos y el punto cuatro es decir la presión en el punto cuatro es mayor que la presión en el punto dos lo que tiene sentido porque en el punto dos estamos a presión atmosférica y en el punto cuatro estamos impulsando el fluido cierto bien con esto terminamos este como repaso de Bernoulli que me parece súper interesante porque justamente estudiamos las caídas de presión en todos los puntos que a nosotros nos pueden preguntar en un sistema de tubería antes en sistemas donde no hay bombas y en sistemas donde está solo la bomba claro nos faltó estudiar entre el punto uno y el punto dos donde si se fijan las presiones son iguales por lo tanto ahí no tiene sentido calcular una caída de presión porque como están abiertos al ambiente las presiones atmosféricas van a ser iguales las velocidades van a ser ambas iguales a cero ya por lo tanto no tenía mucho sentido calcular en ese caso plantear esta ecuación sin embargo lo que se podría calcular y corroborar es el H de la bomba o la potencia de la bomba que se necesita para impulsar un fluido desde este estanque a el estanque dos eso podría ser interesante de calcular en este caso porque que sería una un dato como sobre estaría sobre estimado o pero no serviría para corroborar el H de la bomba básicamente ¿se entiende? esa es la razón por la que no nos pidieron P1 menos P2 bien chicos voy a dejar esto hasta acá vamos a